Es un plebiscito mucho más difícil que el primero, sin duda. Lo que se vota es más difícil. La primera vez dijimos, queremos una nueva constitución, sí o no. Y ahora tenemos que decir, si queremos la nueva constitución, lo que supone conocer el contenido de la nueva constitución. Y eso es algo difícil. La campaña de fake news es impresionantemente terrible, además. Eso ha logrado confundir a la población. Por lo tanto, sabemos que no podemos confiar en un resultado como el que tuvimos el plebiscito anterior. Es muy posible que la abstención electoral siga siendo alta en este plebiscito. Pero, de acuerdo a todos los procesos electorales de estos últimos años, sabemos que si la participación crece, probablemente el resultado va a ser a favor, va a ser más marcadamente a favor de la nueva constitución. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? O por lo menos, ¿qué nos proponemos hacer nosotras, desde la Coordinadora Feminista 8 de marzo? Convocar, tal como hicimos en la campaña presidencial, pero esta vez con mucha más fuerza, en el conjunto del territorio del país, principalmente al voto de las mujeres y disidencias sexuales y de género. Por supuesto, el voto popular en general, pero el voto femenino es decisivo en Chile. El voto femenino decide una elección, así de simple. Entonces, vamos a articularnos, ya lo estamos haciendo, con mujeres y disidencias del conjunto del país para hacer una gira nacional en que podamos levantar primero una épica, un relato que diga que somos nosotras las que podemos enterrar por fin la constitución del tirano, para poner por delante además nuestras vidas como un asunto político de primer orden. ¿Por qué esta constitución consagra nuestros derechos sexuales y reproductivos? ¿Por qué esta constitución consagra el derecho a una vida libre de violencia de género? ¿Por qué esta constitución reconoce los trabajos domésticos y de cuidados? ¿Por qué esta constitución reconoce el derecho a la vivienda y comprende ahí las casas de acogidas para quienes sufren violencia? Y además porque contiene la paridad, por ejemplo, en la participación política en todos los órganos del Estado. Cuando decimos defender la nueva constitución, no estamos diciendo defender un texto, sino también directamente nuestras condiciones de vida, que han sido defendidas además en movilizaciones masivas durante los últimos años. Eso es lo que nos proponemos hacer, con un énfasis que a lo mejor es injusto, pero en los centros urbanos, porque nos guste o no nos guste, es donde se concentra la mayor cantidad de votación, y esta es una elección. Pero esta gira también nos va a permitir un trabajo de divulgación profunda, de debate político en torno al contenido de esta nueva constitución que permita hacer retroceder el relato de la derecha. Lo último. Si algo quedó demostrado en la revuelta en Chile, es que tal vez el pueblo no tiene absolutamente resuelto qué proyecto social nuevo desea abrazar. Piñera sacó a los militares un día a las calles en Santiago y se levantó todo el país con esta conciencia histórica de que los militares nunca más. Y esta elección, sea como sea, con todas sus dificultades, es apruebo o pinochet. Y en eso también confiamos. ¡Gracias!